que vamos a hacer hoy, hoy les voy a enseñar a hacer una mantita las mantitas de apego, en este caso es bastante grande como pueden ver, yo la hice bastante grandecita para que realmente sirva no solo para que el bebe la arrastre, sino para que lo tape al bebe ustedes elijan el tamaño que les guste yo esta la hice de 80 x 35, creo, la verdad que no recuerdo bien la medida pero ustedes utilicen el tamaño que quieran, si quieren hacerla más pequeña pueden más grande también yo en este caso utilicé polar, de color naranja porque les voy a enseñar ahora a hacer la cara de un pato que es muy muy fácil de hacer y queda muy bonita vamos a ver el paso a paso, entonces primeramente la manta polar que yo le hice acá un simple trabajo alrededor con hilo de bordar ustedes pueden hacer el punto que quieran yo siempre les aconsejo que lo que hagan sea fácil y rápido de hacer en caso de que lo hagan en cantidad ustedes elijan el punto que quieren hacer para hacer los bordes yo elegí un punto fácil y que vamos a necesitar vamos a necesitar hacer las patas del pato son estas, cortamos cuatro patas en tela doble yo acá utilicé paño lenzi como pueden ver les van a hacer un pequeño cortecito para dar la vuelta las rellenan un poco ven, acá tengo dos, tres cuatro cuatro patitas de estas vamos a utilizar el pico que no encuentro ahora donde está a ver por acá tengo el molde acá está este es el molde del pico que vendría a ser este también en tela doble le hago un pequeño corte lo doy vuelta ya lo tengo reservado y voy a necesitar un par de ojos para ponerle al muñeco y el molde es este de la cara ahí está si? lo vamos a cortar por uno simple sin margen en tela poliamida también lo pueden hacer en caso de que no consigan poliamida en tela de medias o muselina también tiene que ser elástica muy finita doble rebote chicas para la que no sabe que materiales usar vea el vea el el video que tengo que dice materiales necesarios hola que diga materiales necesarios y bueno ahí van a este ver lo que se necesita acá yo les voy a hacer el paso a paso que vamos a hacer vamos a hacer el punto caracol todo alrededor una vez más a la que no vio mis videos que vea el proyecto número uno vea el proyecto número uno y ahí este van a ver como se hace el paso a paso si? para armar esto entonces vamos a hacer el puntito caracol lo vamos a rellenar vamos a cerrar lo más cerradito que podamos y vamos a rematar entonces vamos a tener esta forma de la carita entonces que vamos a hacer lo único que necesitamos acá es formar los ojitos así que vamos a medir con las manos si? donde nos gustaría que vayan los ojos y donde me gustaría ahí pongo aflojo y pongo alfileres si? pongo alfileres si escuchan algún ruido raro es mi perrito que está cerca de cerca mío como siempre bien vamos a apretar de nuevo ven y vamos a ver siempre que estén parejos si? bien a ver voy a ver yo bien de frente voy a acomodar y vuelvo a apretar vamos a alejar un poquito ustedes lo van midiendo con los dedos y apretan para ver como quedaría porque acuérdense que todo en el soft todo es bien tirante y eso es lo que da la forma bien ahí me gusta siempre midan con los dedos primero si? entonces agarramos el hilo que ya lo teníamos rematado acá dos veces recuerden una remata la otra segura chicas eh bueno entonces me voy a meter A y B entonces me voy a meter en A esta aguja está un poquito corta la voy a cambiar por una soft a ver siempre hay que trabajar las caras más grandecitas de mediana a grandecita ya con la aguja soft porque las distancias son más fáciles de manejar con la aguja larga entonces del punto cero me voy al ojito A si? ya saben que hacemos la rayita entonces de A me voy a B salgo en B saco el alfiler entonces ahora vuelvo de B a A voy y vuelvo si? acá va una dos dos y una más de ojito a ojito ven? tres y ajusto y me voy de acá me voy al punto cero ajusto y remato remato dos veces bien remato y ya corto el ahora bien siempre chicas utilicen los alfileteros por favor si? utilicen los alfileteros siempre la aguja en el alfiletero los alfileres también no dejen tirado por cualquier lado porque este pueden ocurrir accidentes así que en eso sean muy muy prolijas por favor sean muy prolijas y tengan cuidado sobre todo si tienen mascotas o niños pequeños las tijeras todo ya vamos a hacer también otro video donde les voy a enseñar un fácil y práctico este estuchecito para guardar la tijera que vamos a hacer ahora las pestañas si? para la menos este la que menos práctica tenga la marca las pestañas con alfileres si? la cantidad de pestañas que quiera hacerla yo la voy a hacer a ojo igual también tienen un video donde les enseño como hacer las pestañas así que la que no sabe por favor véalo ya saben entran a mi canal y ahí tienen todos los videos entonces vamos a hacer los ojitos las pestañas perdón vamos a medir donde van a ir los ojos acá estos ojitos este recuerden que son van a ir vamos a hacer un agujerito también tengo el video donde les muestro como hacerlo así que cualquier cosa se fijan ahí las que no están las que no saben para que podamos no metamos la pata cuando hagamos yo acá voy a hacer cuatro pestañitas cuatro pestañas ven ven como las voy haciendo es muy fácil de hacer muy muy fácil van calculando para hacerlas parecidas por supuesto que somos humanos así que no somos máquinas las pestañas no van a salir exactamente como las como como si fuera una máquina todo a ver esta me salió muy alta no nos va a salir exactamente igual pero vamos a tratar de que salga lo más parecida que se pueda la una de la otra en este caso yo me voy a ayudar ahora sí con los alfileres y que voy a hacer voy a ponerlos la primera ya hice entonces voy a ponerlos con los